Háblame de ti, cuéntame de su vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor, por fin solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor Pero te extraño, te extraño, mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Y como siempre, no se la mata viejito De que tú no sales, chiquitita La costumbre a veces nos hace vivir en una cama Aún sabiendo que la puerta está abierta Chiquitita Escucha mis palabras De que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor, por fin solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Te extraño, te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Que el amor Que el amor Pincheras de John Rosales, chiquitita Pincheras de John Rosales, chiquitita Pincheras de John Rosales, chiquitita